Eckhart Toe dijo en su libro, Si necesitas usar tu mente para un propósito específico, úsala junto con tu cuerpo interior, solo si eres capaz de ser consciente sin pensar. Puedes usar tu mente creativamente, y la forma más fácil de entrar en ese estado es a través de tu cuerpo. Siempre que necesite una respuesta, una solución o una idea creativa, deja de pensar por un momento y enfoca tu atención en tu campo de energía interior. Toma conciencia de la quietud. Cuando vuelvas al pensamiento, será fresco y creativo. En cualquier actividad del pensamiento, adquiera el hábito de ir y venir cada pocos minutos entre pensamientos. Es una especie de escucha interior, una quietud interior. Podríamos decir, no pienses solo con la cabeza, piensa con todo el cuerpo. Estas fueron las palabras expresadas por Eckhart Toe para enseñarnos a usar nuestra mente creativa. La mente creativa sirve para ayudarnos a manifestar lo que deseamos en nuestras vidas. Pero para el mejor uso de la mente creativa, necesita estar conectada con tu cuerpo. Después de todo, somos seres hechos de energía, y esta energía se transmite al universo a través de nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente entiende el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, si actuamos de manera como si ya poseyéramos lo que queremos manifestar, las posibilidades de manifestarse serán mucho mayores. Pero hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente sean uno solo, no es una tarea fácil. Requiere algunos secretos, y estos están contenidos en el libro de Eckhart, El Poder de la Hora. Quédate hasta el final de este video, que traerá los secretos de Eckhart, para usar todo lo que nuestra mente y cuerpo tienen para ofrecer, para manifestar lo que queremos. Si aún no estás suscrito al canal, no pierdas el tiempo. Regístrese ahora para recibir todos los videos que publicamos aquí. Hay tres videos nuevos cada semana, para ayudarlo a ser más próspero. Eckhart Tolle nació en Alemania en 1948. Es popularmente conocido por sus trabajos sobre la iluminación espiritual y sus estudios sobre la ley de la atracción. Eckhart en sus obras, enseña cómo usar la mente y ser cada vez mejores para manifestar lo que queremos. Como se dijo antes, Eckhart nos enseña a usar nuestra energía espiritual para manifestar lo que deseamos. Para sentir nuestra energía espiritual fluyendo a través de nosotros, Eckhart dice que podemos hacerlo a través de la meditación, acudiendo a un lugar tranquilo y poniéndonos en contacto con nuestro interior. Tal vez podamos sentir esta energía fluir a través de nosotros, y es esta energía la que nos hará manifestar lo que tanto deseamos. Pero si has practicado y sientes la energía, pero no puedes profundizar en ella, Eckhart lo expresa en su libro. Hazlo una meditación. No tiene que tomar mucho tiempo. 10 a 15 minutos en el heló deberían ser suficientes. Primero asegúrese de que no haya distracciones externas como teléfonos o personas que puedan interrumpirlo. Siéntese en su silla, pero no se incline hacia atrás. Mantén la columna recta. Esto le ayudará a mantenerse alerta. Alternativamente, elija su propia posición de meditación favorita. Asegúrate de que el cuerpo esté relajado. Cierra tus ojos. Tome algunas respiraciones profundas. Siéntese respirando en la parte inferior del abdomen, por así decirlo. Observe cómo se expande y contrae ligeramente con cada inhalación y exhalación. Entonces, vuélvete consciente de todo el campo de energía interior del cuerpo. No lo pienses. Siéntelo. Al hacer esto, recuperas la conciencia de la mente. Si la encuentra útil, use la vista liviana que describí anteriormente. Cuando puedas sentir claramente al cuerpo interior como un solo campo de energía, deje cualquier imagen visual si es posible y concéntrese exclusivamente en la sensación. Si puede, también suelte cualquier imagen mental que aún pueda tener del cuerpo físico. Todo lo que queda entonces es un sentido de presencia o existencia que lo abarca todo. Y el cuerpo interior se siente sin limites. Luego, enfoca tu atención aún más profundamente en ese sentimiento. Conviértete en uno con él. Se fusiona con el campo de energía para que ya no se perciba la dualidad del observador y lo observado, de usted y su cuerpo. La distinción entre interno y externo también se disuelve ahora, por lo que ya no hay cuerpo interno. Al entrar profundamente en el cuerpo, usted ha trascendido el cuerpo. Obtener acceso a este reino sin forma es verdaderamente liberador. Te libera de la esclavitud a la forma y de la identificación con la forma. Es la vida en su estado indiferenciado antes de su fragmentación en multiplicidad. Podemos llamarlo el imanifestado, la fuente invisible de todas las cosas, el sí mismo dentro de todos los seres. Es un reino de profunda quietud y paz, pero también de alegría e intensa vitalidad. Cada vez que estás presente, te vuelves transparente hasta cierto punto a la luz. La conciencia pura que amana de esta fuente, también te das cuenta de que la luz no está separada de quien eres, sino que constituye tu esencia misma. Cuando alcances este estado, podrás utilizar toda la energía y enfocarte en lo que realmente quieres manifestar. Recuerda, practicarse actos es mucho importante y te ayudará a manifestar lo que quieres, pero el universo nos responde con mayor frecuencia a través de oportunidades, no de bienes materiales. Si desea manifestar un automóvil nuevo, es probable que al universo le dé un mejor trabajo para ganar más y poder pagar y mantener ese automóvil. Entonces, además de aprender las enseñanzas del video de hoy, la práctica es muy importante para que no pierdas ninguna oportunidad de que el universo te ayude. Ahora mismo, te invito a practicar la ley de la atracción aquí en los comentarios. Deja palabras de prosperidad para ti, de que eres próspero, que la prosperidad desborde en ti y que estás más que listo para recibir todo lo que el universo tiene reservado para ti. Si quieres saber más sobre la ley de la atracción, en este momento, se muestran más videos de nuestro canal en tu pantalla. Haz click que nos vemos allí. Si te gustó el video, deja un me gusta para ayudarnos a crecer y suscríbete para no perderte ningún video que publiquemos. Hasta la próxima.